Porque claramente el gobierno ha tomado partido en estas elecciones por el candidato aparentemente humilde de los sectores más desfavorecidos del país. Una imagen que se ha repetido internacionalmente y que en cierta forma patrocina las informaciones que leen los ciudadanos prácticamente en todo el mundo. Sin embargo, es clarísimo que esta versión no es una versión exacta, que la versión exacta ustedes la acaban de oír, pero es una versión que desgraciadamente no llega a la prensa, a los grandes medios de comunicación que de una manera perfectamente comprensible se han comprado a la figura de este maestro venido de los sectores más desfavorecidos y que de alguna manera representa al Perú pobre, al Perú marginal. Bueno, yo le he hecho una pregunta a Daniel y él ha mencionado los partidos políticos que se han sumado a esta protesta que él encabeza. Esos partidos son todos los partidos democráticos peruanos. Prácticamente no hay excepciones, son los partidos que luchan por la democracia, que luchan por la libertad y que son conscientes de que si el candidato que representa el gobierno peruano toma realmente el poder, la democracia y la libertad habrán desaparecido del Perú, como ha ocurrido en Venezuela, como ha ocurrido en Cuba, como ha ocurrido en Nicaragua. Eso es lo que está realmente en debate en el Perú, la democracia, la libertad de un costado y de otro lado el autoritarismo, el totalitarismo representado ejemplarmente por Venezuela. Hemos escuchado aquí lo que significa el totalitarismo, lo que significa el autoritarismo, la brutalidad que se ha instalado en ese país que fue en algún momento, no lo olvidemos, el ejemplo de toda América Latina. Cinco millones y medio de venezolanos han salido de ese país para no morirse de hambre, para buscar un empleo en los países vecinos. Y el Perú, por ejemplo, tiene cerca de un millón de venezolanos, se dice, a los que ha dado hospitalidad, en tanto que un país como Colombia ha dado aparentemente hospitalidad a cerca de dos millones de venezolanos. Eso es lo que queremos para el Perú. Es eso lo que queremos para el Perú. Clarísimamente, el presidente y propietario, el señor Serrón, del partido que ha lanzado a este maestro de chota, aparentemente de segundo nivel, quieren eso. El modelo es Venezuela. Y lo han dicho de una manera muy explícita durante la campaña electoral en testimonios que ahora aparecen en la prensa peruana. El señor Serrón, que vivió 10 años en Cuba y ahí se recibió de médico, lo ha dicho de una manera literal. Nosotros somos marxistas, leninistas, mariateguistas, y si tomamos el poder, no lo vamos a devolver, aunque perdamos las futuras elecciones. Pero seguramente no las perderán, como Maduro jamás va a perder una elección. Él está allí para ganar elecciones y la fórmula la conocen perfectamente los marxistas, leninistas, mariateguistas, como se ha declarado el señor Serrón, el inventor de la candidatura de Pedro Pedro Castillo. Eso es. No se trata, digamos, de una lucha entre la hija de un dictador como es Keiko Fujimori y Pedro Castillo. No, se trata de una lucha entre la libertad democrática y el totalitarismo, el marxismo, el leninismo encarnado en Venezuela, donde el señor Sedrón ha estado muchas veces y desde donde yo tengo la impresión, aunque no podría probarlo, se ha dirigido prácticamente la elección peruana. Entonces, es muy importante esta batalla y es una batalla que se ha comprado el pueblo peruano. Clarísimamente, el pueblo peruano está movilizado de una manera que nos ha sorprendido a muchos peruanos. Está en la calle, está manifestando una y otra vez en favor de Keiko Fujimori, quien, hay que decirlo, ha cumplido con la parte que nosotros antifujimoristas tradicionales le exigíamos. Le exigíamos que se comprometiera a respetar la legalidad y entregar el poder a los cinco años exactamente que señala la ley. Lo ha repetido indefinidamente una y otra vez a lo largo de todas sus declaraciones. Le pedimos que, como había prometido indultar a su padre, no indultara al hombre fuerte de toda la dictadura que representa el señor Montesinos, que está cumpliendo 25 años de cárcel en el Perú. Lo ha repetido indefinidamente en todas sus declaraciones. Dicho sea de paso, las personas representativas de la dictadura de Fujimori no han aparecido para nada en la campaña, en la campaña de la señora Fujimori. En cambio, han aparecido los antifujimoristas tradicionales, que hoy día forman parte del equipo de gobierno que ella quiere llevar al poder. De tal manera que la señora Fujimori ha cumplido con la parte que le competía en estas elecciones. ¿Por qué hemos elegido a Keiko Fujimori? Por una razón muy sencilla, porque ella fue elegida por el pueblo peruano en la primera vuelta como la representante opositora de Pedro Castillo. Bueno, entonces había que elegir y yo creo que una gran mayoría de peruanos eligió a la señora Keiko Fujimori en contra de Pedro Castillo, porque Pedro Castillo representa la desaparición de la democracia y la desaparición de la libertad en el Perú. Vaya usted a saber cuándo volverían a haber elecciones realmente libres si con el modelo venezolano Pedro Castillo tomara realmente el poder. Ustedes han escuchado con lujo de detalles la explicación que nos ha dado el arquitecto y economista Daniel Córdoba. Creo que es una prueba contundente de que hay un favor que se manifiesta fundamentalmente en la segunda vuelta a favor de Pedro Castillo y que digamos todo lo que se haga para frenar esa operación que es una operación turbia es una operación sedicente es una operación que va en contra de la legalidad en contra de la democracia está perfectamente justificada. Creo que es una exposición que tiene el aval de todos los partidos democráticos peruanos y que están contra él exclusivamente los partidos de carácter totalitario que quieren acabar con la libertad en el Perú. No lo vamos a permitir el pueblo peruano está movilizado y yo creo que el pueblo peruano ha mostrado justamente en estas semanas en estos días una vocación democrática que debe ser entendida y respetada por el resto del mundo. Gracias.